No se olviden, el domingo 7 a las 19 horas, un volcán de superación. Los chicos de Puentes de Luz de Mi Sueño tratan de subir en la nina, así que no se pierdan por favor en Magazine, eh. Nos vamos a un corte muy... Mayonesa a veces, hecha con ingredientes naturales. Mayonesa a veces, naturalmente, del lado del sabor. Este domingo, un grupo de personas van a desafiar a la naturaleza venciendo sus propios límites. Nada es imposible. Un volcán de superación. El salvaje paisaje de nuestra Patagonia va a ser el escenario de un sueño. Un abrazo, vengan. Un abrazo, vengan. Un emprendimiento de la Asociación Puente de Luz con la colaboración de su padrino, Gustavo Bermúdez. Creo que es una enseñanza de vida. Y la conducción...